Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NCC presenta. Comenzamos con lo mejor de la ciencia, la tecnología y la cultura para esta semana. Nora Salmatroshi es la primera mujer árabe que buscará llegar al espacio. En una cultura donde las mujeres todavía son vistas lejos de los laboratorios científicos, esta mujer quiere romper todos los estereotipos. Y allí es nada más y nada menos que al espacio. La emiratí Nora Salmatroshi se ha convertido en una de las elegidas para ser la primera mujer árabe en llegar al espacio, un logro con el que espera romper todos los estereotipos de una sociedad patriarcal que no la ve en esta profesión. Tiene 28 años y lucha cada día para acabar con la idea de que tanto ella o la mujer árabe en general, no pueden formar parte de la carrera espacial. Al Matroshi formará parte del equipo de cuatro astronautas de Emiratos Árabes para una misión de ocho días en la Estación Espacial Internacional. Incluye también este equipo a Aza Al Mansouri, el primer astronauta árabe que viajó al espacio en septiembre de 2020. Ahora esta profesional se encuentra en Dubái formándose para más tarde dirigirse al Centro Espacial Johnson de la NASA en Estados Unidos para continuar con sus dos años de formación y por el que serán instruidos en vuelos espaciales tripulados e investigación espacial para poder llevar a cabo misiones de órbita baja. La industria de los juguetes y las muñecas no se quieren quedar atrás. Para que las niñas vean un ejemplo a seguir, la marca que comercializa las Barbies acaba de sacar una edición de Sarah Gilbert, la mujer que desarrolló la vacuna contra el coronavirus de la marca AstraZeneca. Esta Barbie es esta científica. Se llama Sarah Gilbert y es la profesora que lideró el desarrollo de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Ahora la compañía de juguetes estadounidense Mattel ha lanzado una muñeca Barbie en su honor. Es un concepto muy extraño tener una Barbie inspirada en mí. Espero que ayude a normalizar que las niñas piensen en dedicarse a carreras científicas. Honestamente, cuando yo era una niña jamás creí que tendría una carrera en la ciencia. La marca hará una donación a la organización GUAIS elegida por la científica que se dedica a la promoción de mujeres en ciencia e ingeniería y que trabaja para engrosar el porcentaje de mujeres en el Reino Unido que están en puestos de liderazgo en disciplinas científicas. Actualmente son el 24%. Junto con esta científica, Barbie reconoció a otras cinco profesionales del mundo de disciplinas de ciencia y salud que han trabajado con valentía y tenacidad, dice la marca, en la lucha contra la COVID-19 desde que estalló la pandemia. Hace unos días estuvimos en Panamá para celebrar el cuarto aniversario del NSC. En este país centroamericano es paso obligado de mercancías, entre ellas animales que son traficados ilegalmente. Este es un santuario para estos animales. Osos perezosos, ocelotes, ardillas, monos y zarigüeyas descansan rodeados de paz en un albergue en el frondoso bosque húmedo de Gamboa, en Panamá, tras ser rescatados del tráfico ilegal o de accidentes, mientras esperan ser reinsertados a su hábitat natural. Son especímenes huérfanos, enfermos o heridos que han sido acogidos por el personal de la Asociación Panamericana para la Conservación, una organización panameña sin fines de lucro, dedicada a recibir y rehabilitar la fauna silvestre del país centroamericano. Habla el director ejecutivo de la Asociación Panamericana para la Conservación, Néstor Correa. Ahora, para las especies que son cuadrúpedos, que están terrestres, que no trepan, lo que vamos a implementar por ahora serían los letreros de advertencia para que los conductores bajen la velocidad. Quisiéramos de repente también poder implementar resaltos, pero no sé si se va a permitir. Conformados por un equipo multidisciplinario, los miembros de la Asociación Panamericana para la Conservación sanan y vigilan a la fauna silvestre de Panamá, cada vez más amenazada por las altas velocidades de los conductores y acechados por el tráfico ilegal. Los animales son trasladados a espacios adecuados para brindarles atención hasta que obtengan las capacidades para sobrevivir en la selva. Entre ellos está una joven ocelote, un tipo de felino que habita principalmente en los bosques tropicales de América sin sus colmillos que le fueron arrancados para la venta. El tráfico ilegal de animales es un problema que perseveró durante la pandemia y cada vez está más perseguido por las autoridades panameñas, que ahora cuentan con una policía ambiental, un cuerpo especializado dentro de la institución, como lo explica el director del área metropolitana del Ministerio de Ambiente, Enrique Castillo. El Ministerio de Ambiente está haciendo un esfuerzo tremendo a través de todas las direcciones regionales en las provincias de ubicar a estos ciudadanos nacionales y extranjeros que se dedican a este ilícito. Es un delito ambiental estar de contrabando con animales de la vida silvestre. Las especies pequeñas de fácil transporte como aves o mamíferos son las más afectadas en ese movimiento irregular que tiene como destino final quedarse en el país para colecciones particulares y exportar al extranjero. Y bueno, antes de despedirnos, les queremos presentar a Poca, una golden que tiene un olfato que ya quisieran en varios centros de control de COVID. No se confundan, Poca no es ni mucho menos un perro perezoso. Si está descansando es porque probablemente ha tenido un día muy ajetreado. Y es que este golden retriever de dos años es único, es el primer perro rastreador de una residencia de ancianos en Francia que puede detectar la COVID-19 hasta dos días antes que las pruebas PCR. La diferencia es remarcable. Si Poca detecta un caso positivo, se sienta delante de la muestra insistiendo en su posición. Si detecta un caso negativo, se dará cuenta y lo ignorará rápidamente para volver a mí y decirme que allí no hay nada. Las muestras se realizan impregnando un pañuelo con el sudor de los residentes. La nariz de Poca ha demostrado ser infalible en los ensayos realizados en esta residencia alsaciana. Ha reconocido el 100% de las muestras positivas. Todos son ventajas. Tenemos a mucha gente que sufre demencia y no comprenden qué pasa. Tienen problemas de comprensión. Y aunque se lo expliquemos, se resisten cuando les introducimos el bastoncillo en la nariz. Y a veces hay que ser muy insistentes. Analizar muestras con Poca es menos intrusivo, menos agresivo y menos costoso. Si hacemos 115 pruebas con el perro y hay un positivo, haremos un PCR y nos habremos ahorrado 114. Cuestan 50 euros cada una, por lo que es una enorme ganancia para la seguridad social. Alain Legron dirige la asociación que entrenó a Poca y a otros dos canes, pero por el momento solo Poca está brindando el servicio. Para entrenar a más perros, la asociación necesita financiación pública, pero gracias a Poca tiene buenos argumentos económicos y sanitarios para convencer a las autoridades. Pues ahí tiene usted, hasta aquí la información. Ciencia, tecnología y cultura, aquí y en noticiasnsc.com. Yo soy Omar García, nos vemos la siguiente semana. Noticiero Científico y Cultura Liberoamericano, NSC, presentó. Noticiero Científico y Cultura